Como siempre, Cosquín es una plaza muy complicada, es el escenario mayor, como ellos dicen, de Sudamérica, y el pre-Cosquín tiene relevancia en todo el país. La verdad que, como lo decía el animador ahí, todas las noches que presentaba todas las sedes, había 55 sedes de todo el país, así que hay folcloristas, tanto en canto como en danza, como recitadores, como locutores, de todas las provincias, desde La Quiaca hasta Santa Cruz, hasta Ushuaia, desde Mendoza hasta Buenos Aires. La verdad que, en primer lugar, el evento es emocionante, ver folcloristas de esta talla en todas partes del país. Esta selección que nosotros hacemos, Marcos Juárez, se hace, como decía, en 55 sedes del país, o sea que hay muchísimos aspirantes, muchísima actividad folclórica, afortunadamente, en el país, y bueno, y que los ganadores, los semifinalistas, aparecen ahí, en el escenario de Atahualpa Yupanqui. La sede de Marcos Juárez, en los últimos siete años que me tocó organizarlo, cinco años tuvimos ganadores, así que realmente estamos muy contentos, y este año también llegamos a la final, con la disciplina solista vocal masculino, con Santiago Chanampe, que es un músico muy importante de la ciudad de Córdoba, y que ha tenido la deferencia de venir a concursar para nuestra sede, ganó acá, allá ganó la semifinal, y después quedó entre los tres mejores. Y ya en la madrugada, del lunes sería, el domingo a la noche, bueno, concursaron los tres mejores, y bueno, lamentablemente quedó segundo, ganó un muchacho de Santa Rosa de Río Primero, pero la verdad que fue aplaudido masivamente, la plaza, como era la noche de la final, estaba llena de gente, como te digo, de todas partes del país, y bueno, por suerte, Marcos Juárez siempre está en la final, es una sede ganadora, por suerte, y bueno, y ha representado a Marcos Juárez, como se merece, nosotros teníamos nuestro corazoncito puesto en Cunimasa, que era local realmente, y Cunimasa, acompañado por Chocobare en el bombo, ha tenido un desempeño realmente fantástico, fue muy, muy aplaudida, y lamentablemente no llegó a la final, pero bueno, como siempre decimos, hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando y perfeccionando, y ver qué es lo que quieren los jurados, qué busca el jurado, podemos hablar de nuestros ganadores anteriores, como Cristian Guzmán, que se presentó cinco veces en el pre... O sea, cinco veces llegó a la final, Cristian, y recién en la quinta que llegó a la final pudo ganar, y lo mismo con los otros concursantes, ¿no? El grupo Vocal y Arena que ganó por nuestra sede se había presentado siete veces. Yo creo que no solo que hay que aprender a concursar, sino que hay que aprender a pararse arriba del escenario de Atahualpa Yupanqui, que estás solito ahí con tu guitarra o con tu baile, en un escenario que tiene una trayectoria increíble, con cuarenta o cincuenta metros de boca y con, no sé, seis o siete mil personas en el público que están hinchando para el otro, ¿no? Para vos, ¿no? O sea que también eso influye muchísimo el poder pararse con tranquilidad arriba de un escenario semejante. Pero contentos por el balance porque, bueno, siempre llegamos a la final. ¡Gracias!